Este es lo que pasa con la utilización promeno de las últimas temporadas respecto a esta producción digital en México-Santélica. Lo principal es la exportación. Lo segundo más relevante es la cifra propia. Es decir, esta cifra está considerada lo que se usa en la cifra propia para los servicios de billetes. Y la tercera cifra, entre 7.000 alimentos digitales, es lo que va a destino de producción nacional. Este es lo que pasa con la utilización. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos por muchos años? Lo recomendable, en verdad, es que al menos un productor de semillas, de su total cosecha, el 80% lo destine a ser etiquetado con salida, o a ser comercializado con salida. Eso significa que en un escenario un poco ideal, y no tan ideal, sino que era lo que históricamente teníamos en la década del 70, del 80, es 109.629 y tantos yo certificado de este total. Lo que haría una diferencia entre lo que hoy día se certifica con lo que debería certificarse de 87.000 y tantos clientes. La pregunta es, ¿dónde van a dar esos visitantes? La respuesta no es el servicio, pero sí los productores, pero bien, respecto a lo que sucede con esa diferencia. Los logros que ha tenido la certificación de semillas en este país, es un sistema estable. Chile es uno de los pocos países, yo diría el único de la mañana latinoamericano, que tiene un sistema que ya ha cumplido 53 años de procedimiento permanente. Condiciones favorables, resuelve el clima, legislación armonizada. Como ustedes saben, Chile tiene una legislación que permanente se actualiza y participa con ella en una serie de convenios internacionales. Ustedes habrán escuchado hablar de que Chile es uno de los principales productores de semillas por el sistema COPE, entre su lugar, oscila el 4º y el 6º lugar, la directora mundial. Y una de las testajes que tiene justamente dentro de una legislación que nos limita a esa actividad. Una gestión empresarial adecuada, hay empresas, ¿verdad? Que tienen tipos de técnicos y conocen el público ya por muchos años. Chile no importa todo el procedimiento de barba. La última importación masiva de todo el procedimiento de barba fue a fines de la década del 70, 79-80. Después ya no importa, o sea, se adoptece el silicio. Desde el año 81, que existen importaciones de silicio en cantidad variada, pero es un negocio que todos los años está presente en la actividad. Y la semilla que llega a los países del estilo, recibe muy buenas evaluaciones. Más de 120 variedades se han producido en el sistema de certificación de semillas en Chile. Señalar que toda la variedad de enfermedad se caracteriza, en algún momento estuvieron en certificación. Si no puedes ingresar. Otra cantidad importante de nuestra producción de semillas que está solificada en una zona que está libre de tal cuarentenares de trabajo.